¿Qué llevas puesto hoy? Hoy hay mucho viento. ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gafas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera. ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones. ¡Oh, genial! ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso un suéter. Yo uso un suéter. ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso pantalones. Yo uso pantalones. Es un día de sol. ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor. ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta. ¡Buen trabajo! ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso una gorra. Yo uso una gorra. ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso una camiseta. Yo uso una camiseta. Hoy es un día de lluvia. ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes. ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y bondaz. ¡Genial! ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso un impermeable. Yo uso un impermeable. ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso botas. Yo uso botas. Hoy está nevando. ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar... ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! Y mitones y orejeras. ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso una bufanda. Yo uso una chaqueta. ¿Qué llevas puesto hoy que llevas puesto? Yo uso mitones. Yo uso orejeras. Yo uso orejeras. Una caja. ¡Gracias! De joy. ¡Gracias! De joy. ¡Gracias!